Bueno, vamos a continuar con más información en el día de hoy, ya que les queremos informar que el día de ayer llegó a nuestro municipio local un camión con ayuda que nos llegó desde la capital provincial. Paredes Urquiza se solidarizó con nuestra ciudad y nos hizo llegar esta ayuda y nosotros, por supuesto, estuvimos dialogando con el encargado de que la misma llegue a destino. Vamos a escucharlo. Nos encontramos con el señor Marcelo Acosta. Hola, Marcelo, muy buenos días. Bienvenido a Chamical principalmente y a las cámaras de Info 3. Buenos días a todo el pueblo de Chamical. Bueno, Marcelo, ustedes están trayendo una donación de parte del municipio del departamento de Capital, ¿no? Sí, estamos trayendo una donación a pedido del intendente Alberto Paredes Urquiza que se comunicó con el intendente y la vice intendente de acá de Chamical y, bueno, justamente había un pedido de algunas cosas puntuales, que en el caso eran frazadas, colchones. A los que nos le agregamos chapa, agua, pañales también por el tema este de la situación que se dio a Chamical en los últimos días. Exacto. Bueno, una muy buena donación y que realmente el pueblo de Chamical lo estaba esperando ya que, obviamente, hemos pasado por una situación bastante complicada en los últimos días y, bueno, han sido parte de ustedes de lo que es nuestro departamento, ¿no? Así es, así es, sí. Bueno, hay siempre la comunicación que se da entre el municipio de Chamical y el municipio de Capital, siempre es muy fluida, el intendente, el doctor Alberto Paredes Urquiza con Daniel Elías. Y, bueno, justamente eso, justamente se trata de colaborar en cualquier crisis que tenga nuestra provincia, en los demás departamentos. Exacto. Bueno, Marcelo, el agradecimiento. Y, bueno, esperemos que continúe ese diálogo fluido como lo dice usted. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.